Aplausos Queridos hermanos, dirigentes, compañeros, muy buenas tardes. Para mí es un honor regresar a este auditorio. Ya estuve varias veces acá y he vuelto. Antes que sea presidente, también tuvimos la suerte de confraternizar la unidad de los trabajadores y hoy como presidente vengo con ese mismo espíritu, con esa misma fortaleza porque en esta lucha de construir un país más justo, más igualitario, nada se quede atrás. Compañeros, no solamente debo saludar la presencia de autoridades, sino hombres de bien, hombres que forjan la unidad. Desde el gobierno, que sabemos de dónde venimos, sabemos que venimos de abajo y somos conscientes y sentimos día a día la gran necesidad por la que pasa nuestro país. Por ejemplo, esta necesidad de los hermanos más humildes, de los pueblos más vulnerables, de contar con una vivienda digna, de contar con una escuela saludable, de contar con un hospital que esta pandemia nos ha demostrado y nos ha dado en la cara la realidad de muchos años. ¿Y cómo se tiene que hacer? Se tiene que hacer con ustedes, se tiene que hacer con este espacio, con esta limpia y transparente organización que saluda no solamente el Perú, sino América Latina. Desde el gobierno, los convoco a ustedes para estar más de cerca, para no distanciarnos, porque con ustedes, cuando se hacen eventos de esta naturaleza, se gestan tareas, se gestan compromisos. Y esas tareas y esos compromisos, más que todo como gremio y como institución formal, la tenemos que hacer nuestra y la tenemos que trabajar de la mano, tenemos que hacerlo en conjunto. Hay que mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos, garantizarles la salud, garantizarles la educación, garantizarles su vivienda, garantizarles también una vida digna. Y de igual manera, creemos importante en el marco del respeto a los derechos humanos, yo creo que una labor importante para acabar con todas estas cosas es tener a nuestra gente, a nuestros hermanos ocupados, construyendo el país. Hay que encaminar en la costa, en la sierra y en la selva grandes proyectos. Acompáñanos en eso, que nosotros estamos ya muy empeñados en esta lucha por construir, por ejemplo, el tren costero, el tren andino, por construir estos hospitales que nos hacen falta en cada macro región del país, estos hospitales que ya pasó su etapa de servir al pueblo acá mismo en Lima. Como el hospital Loaiza, el hospital 2 de mayo, estos hospitales importantes que les falta mucho aparte de la infraestructura, pero de este espacio, como ustedes lo han visto y sienten en carne propia, que tenemos que ejercer un rol promotor y facilitador de las inversiones. Permítame desde este espacio saludar y convocar y convocar a la empresa privada para que invierta sin temores. Hoy hemos demostrado que también sí podemos estar al frente de administrar un país con responsabilidad y garantizar que la economía no se quiebre. Y eso en América Latina y en el Caribe en el 2021 hemos demostrado que sí podemos sostener a una economía a pesar de estos reveses que hemos tenido con la pandemia, a pesar del ruido político, es la responsabilidad del gobierno demostrar al país que la economía, que con la economía no se juega. Tenemos que dar la estabilidad económica a la empresa, al sector privado y por eso creemos importante que ustedes con su experiencia, con ustedes con ese punche que tienen y con esa entrega que tienen tenemos que sacar adelante y cuente con nuestro apoyo desde el momento que nosotros hemos asumido pero hoy reitero que tenemos que estar más de la mano, trabajar más de la mano más cerca. Es necesario también impulsar con ustedes los proyectos pero no solamente directamente con el gobierno central y los ministros sino también desde acá desde este espacio llamo a los gobernadores regionales para que se sienten con ustedes y también empecemos con esta forma de trabajar y empecemos a construir desde la base, desde el distrito, desde el centro poblado que para eso creo importante que es la finalidad de estos eventos. No puedo dejar de mencionar los grandes proyectos de infraestructura como les había mencionado infraestructura vial portuaria aeropuertaria que asegurarán nuestro compromiso también con el país para la unidad y el crecimiento en el mediano y largo plazo como la línea 2 de metro de Lima la construcción del nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez la construcción del megapuerto de Chancay la modernización de los puertos de San Martín y Salaverre entre otros todas estas obras no solo demandan mano de obra material de construcción y otros servicios sino también impulsan la reactivación económica de nuestro país y la seguirán haciendo en los próximos años los desafíos del Perú tenemos que asumirlos juntos nada separados y peor revueltos hay que dejar de lado las diferencias y poner por encima de todo los grandes retos y los objetivos que tiene este país como la lucha contra la pobreza la desigualdad que es histórica la corrupción enquistada a la cual demandamos y no nos cansaremos de luchar con transparencia y con el ejemplo el cierre de brechas de infraestructura por ello saludo y me sumo a la firma de este pacto por la construcción de un Perú mejor de esta forma de esta forma los sectores público y privado y los trabajadores expresamos de manera clara nuestra apuesta por el progreso y el desarrollo del país una apuesta para seguir construyendo un Perú más justo un Perú más igualitario con respeto con reglas claras así como lo queremos todos los peruanos muchas gracias muy buenas tardes lo que estamos haciendo y esta forma Gracias, señor presidente. Gracias a todos ustedes, a quienes nos han seguido también.